Mi matrimonio dio un giro de 180 grados para bien, gracias a un tercero en discordia. He querido mandar mi historia a varias páginas que cuentan Storytimes, pero la verdad me gustan más tus videos. Me entretiene estar viendo o escuchando mientras cocino. Bueno, ahí les va. Todo comienza cuando tenía una relación a distancia con mi ahora esposo. Solo nos veíamos cuando él descansaba, ya que estábamos separados a dos horas de camino. Así duramos casi dos años hasta que decidimos juntarnos. Cabe mencionar que nos fuimos a vivir con su mamá, ya que su casa era más grande que la mía y había un cuarto disponible para nosotros solos. A pesar de que mi suegra jamás me trató mal, incluso me defendía de su hijo, ya que él... Debo aceptarlo. Era muy irresponsable. Casi siempre llegaba borracho y yo ya no aguantaba esa situación. Pero soporté porque siempre tuve el apoyo de mi suegra. Después de que nació nuestro primer hijo, él se fue a trabajar al extranjero y yo me mudé a casa de mis papás, ya que a pesar de que me llevaba bien con mi suegra, me sentía incómoda. Pero no por ella, sino que me sentía sola, sin mi marido. Como que estaba de masa ahí, vaya. Después de casi cinco meses, mi esposo regresó y me volví a embarazar. Gracias a que solíamos ahorrar, teníamos ya un guardadito, así que nos fuimos a rentar solos, en la misma cuadra de mi suegra. Por suerte o por desgracia, la casa que rentamos quedaba al lado de personas con adicciones. A mí no me molestaba eso, ya que yo venía de amistades así. Incluso yo era así. Todos tenemos nuestro pasado oscuro, como suelen decir. En fin, yo soy una persona que siempre trae cara de amargada, la verdad. Si no conozco a la gente, ni un buenos días doy, al menos que ellos tengan la iniciativa. Ahí sí respondo amablemente y todo. Total que gracias a mi carota, casi nadie me hablaba, ni yo a ellos. Con los únicos que cruzaba palabra era con mi suegra y con un amigo de mi esposo que me trataba con mucho respeto y amabilidad. Sin embargo, poco a poco fui haciendo una pequeña amistad con los demás vecinos. Grave error. La verdad, me caían bien. Eran muy ocurrentes. Siempre me hacían reír y pasar un buen rato, ya que mi esposo trabajaba desde la madrugada y llegaba muy tarde y borracho para acabarla de amolar. Siempre discutíamos por eso y obviamente los vecinos escuchaban siempre nuestras peleas. Pienso que por eso trataban de hacerme pasar un buen rato cada que salía al patio para que mi hijo jugara durante el día. Hasta que uno de los vecinos empezó a malinterpretar mi forma de ser. Como les digo, una vez que entro en confianza, yo soy buena onda con los que me rodean. Y pues, él se hizo ideas falsas. Para entonces, ya había nacido mi segundo hijo y la situación con mi esposo iba de mal en peor. Este vecino, vamos a ponerle eutanasio. Al ver el trato que me daba mi esposo, así muy desinteresado, muy vale queso, y que además no me daba dinero, y si me lo daba eran unos escasos 50 o 100 pesos para hacer de comer, ya que él me traía verduras y fruta. Yo con eso hacía de comer y muy de vez en cuando comíamos carne. Cuando me daba un poco más o cuando mi suegra nos daba porque no lo mencioné antes, pero ella nos pagaba la renta, luz, agua, etc. Sí, nosotros solo sobrevivíamos gracias a ella, la verdad. Bueno, pues eutanasio, al ver mi situación, quiso aprovecharse. Digamos que ante mí era el vecino buena onda y amable, pero el muy canijo iba con las vecinas más chismosas y les decía que yo era su mujer, que yo le daba dinero a él, y que estábamos planeando escaparnos para irnos a vivir juntos. Obviamente todo eso llegó a oídos de mi suegra, ya que claro, él decía todo eso con la intención de que me separara de mi esposo. Yo sabía perfecto que aquella vida no era sana, ni para mí ni para mis hijos, pero yo sabía que mi esposo me amaba, a su manera, claro, y tenía la esperanza de que él en algún momento cambiaría y dejaría de tomar. Pero como era de esperarse, aquellos chismes también lo supo mi esposo. Me reclamó que por qué ese tipo andaba hablando así, y en un momento de furia hasta me dijo que capaz si yo andaba tan bien de viciosa como Eutanasio, metiéndome cuanta cosa junto con él. A mí me dio mucho coraje todo lo que el vecino estaba ocasionando, así que fui y lo enfrenté delante de mi esposo. Estando los tres de frente y las vecinas chismosas mirando desde sus ventanas, Eutanasio negó todo. Dijo que no, que esas cosas las habían inventado las viejas chismosas. Y bueno, con eso ya mi esposo se quedó tranquilo. Incluso llegué a pensar que ya todo quedaría en paz, pero no. Días después empezaron a aparecer en mi patio pipas, envolturas y restos de sustancias. Todas las mañanas aparecía algo y mi esposo nuevamente volvió a dudar de mí. Estaba seguro de que yo me estaba metiendo cosas, ya que no está de más contarles que yo había bajado demasiado de peso. Siempre he sido llenita, pero como ya les conté, en ese tiempo solo comía frutas y verduras. Además, casi no dormía porque me levantaba en la madrugada a hacer lonche para que mi esposo se fuera a trabajar. Se me iba el sueño y ya cuando me quería dormir, mis hijos despertaban. Díganme ustedes, ¿así quién no baja de peso? Durmiendo muy poco y siendo casi vegetariana. La vecina de al lado empezó a decir que a ella también le aparecían pipas en su patio y que me iba a echar a la patrulla porque ella tenía a sus hijos y no le gustaban esas cochinadas. Hasta tomaron fotos, supuestamente, de eutanasio en mi azotea para tener evidencias de que según él y yo teníamos algo y consumíamos sustancias juntos. Un día que mi esposo venía de regreso del trabajo, lo interceptaron antes de entrar a la casa y le enseñaron las fotos. Como de costumbre, él venía medio tomado y se me armó un escándalo. Me gritó, me insultó, me reprochó y yo salí enfurecida a buscar a eutanasio para reclamarle los problemas que me seguía ocasionando. Como a tres cuadras lo encontré y corrí hacia él, pero al verme, él también pegó la carrera porque atrás de mí iba mi esposo gritando que le iba a partir la mandarina por meterse con su vieja, o sea, conmigo. Eutanasio se nos perdió. Aunque lo correteamos por un buen rato, no pudimos alcanzarlo. Ya estando un poco lejos de la casa, nos paramos, pero estábamos en una zona peligrosa. Habían muchos maleantes por ahí, pero mi esposo quizá ni cuenta se dio de lo tomado que estaba. Estando ahí, me dijo que mejor me quedara con el vecino, que ya no quería saber nada de mí, que siguiera buscando a mi amante y me quedara con él. Se fue y yo me quedé ahí. Caminé entre andadores sola en la madrugada con pensamientos y vidas porque ya no soportaba todo aquello. La vida tan triste que ya de por sí llevaba y sumado a eso ahora con eutanasio empeorando mi situación. Estaba llorando, muy dolida. Sentía como si me fuera a desmayar. Me senté un rato en la calle y de repente apareció el vecino. Le grité, le reclamé y hasta unos manotazos le di por lo que ocasionó, pero me dijo que él no era el responsable de las cosas que aparecían en mi patio. Me contó que una de las vecinas, la que me estaba acusando de que aparecían mis supuestas porquerías en su patio, cayó en adicción. Y que como su hijo encontró una pipa de ella en el patio, no se le ocurrió más que culparme a mí, pues mi casa era la que quedaba a su lado. Me incriminó para que su hijo no se diera cuenta de lo que ella estaba haciendo. Fui su blanco perfecto, pues como ya antes me habían acusado de andar de viciosa con eutanasio, se le hizo fácil acusarme directamente. Y lo de las fotos que tomó en mi techo sí eran de eutanasio, pero eran fotos viejas de cuando nosotros todavía no llegábamos a rentar ahí y usaban el techo para drogarse. Cuando terminó de contarme todo eso, eutanasio me dijo que yo estaba muy pálida. Yo la verdad me sentía muy mal, muy débil. Quería regresar a mi casa con mis hijos, pero mi esposo me había tratado tan mal que llegué a pensar que si volvía, sería capaz de golpearme. Eutanasio me ayudó a sobrevivir esa noche, ya que como les mencioné, estábamos en zona peligrosa. Me ayudó a refugiarme en un carro toda la noche, pues no quise ni ir al hospital. No sé quién, pero alguien le avisó a mis padres lo que había pasado y que yo no había regresado a mi casa. Ellos estuvieron buscándome y estaban muy preocupados por mí. En algún momento de la madrugada, supongo que a mi esposo ya se le había bajado la borrachera, que se arrepintió de haberme abandonado a mi suerte en aquella zona. Se puso a buscarme por su lado, pero quienes me encontraron fueron mis papás, ya casi amaneciendo. Me llevaron a mi casa y cuando le dijeron que me habían encontrado en un carro con eutanasio, mi esposo se puso todo alterado, diciendo que cómo era posible que yo me haya quedado toda la noche con ese tipo. Que eso ya era demasiado y no sé qué tantas cosas más. Yo solo lo escuché. No dije nada. Solo le pedí a mis papás que me dejaran regresar a casa de ellos. Así fue, pero mi esposo no dejó que me llevara a mis hijos. Con todo el dolor de mi alma, me fui. Mis papás me apoyaron, pero yo lloraba todos los días porque extrañaba a mis niños. Y también a mi esposo. Yo lo amaba a pesar de todo. Pronto encontré trabajo y afortunadamente seguía en contacto con mi aún esposo por los niños. Él no dejó que me los llevara, pero tampoco me prohibió verlos. Así pasamos unos meses hasta que, hablando, decidimos volver. Y es que mi esposo solo se dio cuenta de que todo lo que decían sobre Eutanasio y yo eran puras mentiras, inventadas por el mismo Eutanasio. Y otro poco que las vecinas también le ponían de su cosecha. Resulta que el mentado vecino seguía diciendo que yo seguía hablando con él, que yo le mandaba mensajes, que todo el día hablábamos por WhatsApp, sin saber que cuando me fui de aquella casa, le dejé mi celular a mi esposo y solo me contactaba por él por Messenger desde una computadora que tenían mis papás. Así fue como mi esposo abrió los ojos y se dio cuenta de que todo eran mentiras del tipo. Me pidió perdón y todo. Estaba muy arrepentido de no creer en mí y encima acusarme de que yo estaba drogándome. Yo lo seguía amando y como les digo, lo extrañaba. Extrañaba a mi familia, pero no quería volver ya a la misma vida, ni a aquella casa donde estaba rodeada de gente chismosa y mala leche. Así que le propuse que él se fuera ahora a casa de mis papás, que dejara de tomar, que empezáramos de nuevo sanamente. Para mi sorpresa, él aceptó. Buscó otro trabajo y no pasó mucho tiempo cuando nos fuimos a rentar aparte. Él empezó a ganar mejor sueldo, me sacó de trabajar y puedo decirles con mucha alegría que nuestra relación está mejor que nunca. Sobre eutanasio, supe que él sigue soñado diciendo que yo quería algo con él, pero ya lo tomamos a loco. No le guardo rencor ni nada, al contrario, le agradezco. Después de todo, gracias a sus mentiras, mi matrimonio hoy marcha de maravilla y hasta estamos a punto de comprar nuestra casa propia. Gracias por escuchar mi historia. Solo por último quisiera agregar que no se dejen llevar por chismes. Mucha gente vive frustrada con su propia existencia que no hace más que perjudicar a otros para sentirse un poco mejor. Es mejor no caer en sus trampas. Y sobre los vicios, no diré mucho porque sé lo difícil que es salir de ellos. Pero lo que sí puedo asegurarles es que cosas buenas suceden cuando decides empezar de nuevo.